Hola hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal Mira como se hace Hoy les diremos como pueden saber si Sermar TV tiene o es compatible con la tecnología MiraCast o Screen Mirroring ¡Empecemos! Ok chicos, bienvenidos a un tutorial más Antes de comenzar les recuerdo que si hacen clic en el enlace de la descripción van a llegar directamente al artículo web Donde van a conseguir toda la información bien detalladita para que no se les escape ningún punto importante Ahora si empecemos a hablar acerca del tema Fíjense, son muchos los televisores que hoy en día nos permiten compartir información con nuestro teléfono móvil o nuestra PC Pero como tu puedes saber si tu televisor tiene esta función, te lo diré a continuación Bien, la verdad es que la mayoría de los televisores hoy en día vienen con estas tecnologías Claro, siempre y cuando sean Smart TV ¿Cómo tú sabes si tu Smart TV viene con la capacidad para transmitir información o recibir información de otros dispositivos? Bueno, hay al menos tres indicios o tres formas de hacerlo La primera y es la forma más rápida por decirlo así, es si tu Smart TV se conecta a una red de Wi-Fi Ya eso te va a dar la posibilidad de que puedas transmitir información con otros dispositivos Si tu Smart TV o tu televisor no se puede conectar a una red de Wi-Fi y obviamente no tienes un dispositivo CAS Entonces obviamente no vas a poder transmitir información Digamos que esa es una prueba fácil y que te va a sacar de dudas muy rápido Bien, si tu Smart TV sí se puede conectar a una red de Wi-Fi Entonces ahora venimos a hacer las dos pruebas que nos van a terminar de dar la respuesta definitiva Una la podemos hacer desde el teléfono, déjenme activar aquí lo que sería el cajetín de herramientas Para poder mostrarles cómo sería Fíjense, en mi caja de herramientas o de acceso rápido hay una opción en mi móvil que dice emitir Dependiendo de su teléfono puede decir enviar, puede decir emitir, puede decir transmitir Pero por lo general siempre el icono es el mismo y es un icono con forma de pantallita o monitor Vamos a presionar sobre este icono y él nos va a indicar que tenemos que activar el Wi-Fi y el Bluetooth En nuestro móvil para buscar esa pantalla inalámbrica Evidentemente la pantalla inalámbrica pasaría a ser nuestro Smart TV Aquí pueden ver que me ha identificado un Smart TV Ese Smart TV es el que yo tengo aquí en la sala de mi hogar Ese Smart TV es el que yo tengo aquí en la sala de mi hogar Y el hecho de que mi móvil lo haya detectado quiere decir que evidentemente mi Smart TV puede recibir información multimedia de mi teléfono Es decir, cuenta con la tecnología Miracast o la otra tecnología alternativa Porque la realidad es que el nombre va a depender dependiendo del fabricante De hecho ya le he dado la vinculación y miren que me aparece una pestañita azul aquí arriba Quizás les cuesta un poco verla pues, porque es muy chiquito Lo que va a suceder en paralelo al activarse esto es que en mi televisor se va a reflejar toda esta información que estoy yo mostrándoles a ustedes aquí Y cada movimiento que yo haga se va a reflejar en el televisor Ahora, ¿cuál es la segunda manera? En este punto ustedes tienen que prender su televisor, tienen que irse a la parte del menú o de origen Dependiendo del fabricante, si es un Samsung en la parte de origen lo van a conseguir Y van a encontrarse con un apartado que dice transmisión remota La transmisión remota a su vez tiene varias opciones y una de ellas es compartir pantalla Si ustedes se cuentan con esta información, quiere decir que su televisor puede transmitir información O cuenta con la tecnología Miracast o Screen View Bien, ahora que saben esto apoyenos con un like, suscríbanse a nuestro canal de YouTube Y aquí hay una campanita de notificaciones Bye, bye